Bueno, señores, ya estamos aquí con sus cuestiones que se ha desatado una polémica impresionante en Twitter. Creo que ya estamos en la caba, estamos en sexto lugar a nivel mundial. Ya tercer lugar, tercer lugar a nivel mundial y muchísimas gracias por su preferencia. De verdad que esto a nosotros nos complace muchísimo, el crear toda esta controversia. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que es un bien para todos nosotros y es un bien para todos ustedes porque con eso estamos creciendo y estamos tratando de entretener y divertir mejor. Aquí hay una cosa muy, muy extraña que de repente, pues nosotros tenemos que cambiar de pandas y todo eso y de repente, no sé qué le pasó a Jazmín, que pues yo creo que está un poco sentimental, está un poquito, pues es una mujer que yo sé que es una mujer que es entrona, luchona, que le gustan los retos y yo no sé por qué te pusiste de esa manera, mi querida Jazmín. Pues es que somos mujeres y los hombres y las mujeres tenemos sentimientos y hay veces que tienes tanta presión que explotas. Eso es algo muy normal. La gente me está poniendo que llorona. Soy bien llorona, soy bien regia y bien sincera y siempre voy a decir lo que siento aquí y lo que pienso aquí. No simplemente por quedar bien con alguien voy a decir, lo hiciste muy bonito. No estoy hablando de si perdí o gané o voy a perder o voy a ganar. Estoy hablando de la sinceridad. Ya que mucha gente me dice que yo fui muy dura con lo que le dije a Sandy, pero le sirvió. Y ven el resultado, lo hizo muy bien hoy y se lo dije hoy. Pues te puede doler lo que te hayamos dicho. A lo mejor yo fui la más dura, pero la quiero. Y sincera siempre voy a ser. Llorona también, aquí y en mi casa. Bueno, pues ya lo sabíamos entonces por qué se puso a llorar a Sandy. Porque de repente vinieron unos twitters de que no sabe perder y que tiene que aprender a perder y que siempre uno no puede estar ganando, sino que va a... ¡No sé perder! Aquí no es perder y ganar. Entiéndanlo de una buena vez, hombre. No es saber quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor. Son personajes que se están creando y que ustedes mismos están participando en una creación de personajes para el propio bien de todos nosotros y de ustedes. Porque si nosotros entretenemos, ustedes nos van a seguir viendo. Claro, y claro que personajes desaparecen con el tiempo, personajes se inventan, salen. Yo no soy envidiosa, soy la menos envidiosa y la gente que trabaja aquí se los puede decir. Soy la menos envidiosa y la más humilde, porque vengo de una familia humilde y nunca voy a decir algo que no lo sienta. Me consta que es una mujer que ayuda, que está pendiente de todas sus compañeras, como todas nuestras compañeras. Esto es una familia, es un equipo maravilloso, caray. Yo creo que pocos equipos podemos decir y ponernos de la frente en alto totalmente de lo bien que nos llevamos todos. ¿Sí o no? Por supuesto que nos llevamos en nacional, todos nos cobijamos y nos queremos como una gran familia. Así es que, señores, resultado final. ¿Quién se va? ¿Quién cambia personaje? ¿Quiénes vamos a empezar a estructurar? Ahí lo tienen, señores. Ahí lo tienen. Ahí está. Gaby, Julito, en el primer lugar. Bueno, no voy a decir los lugares, sino que cómo están establecidos. Gaby. Gaby, Areli, Jazmín subió al tercera posición. Laura, Buenasosa y Sandy. Vamos a buscar otro personaje para ti, mamacita de negrosón, que yo sé perfectamente bien que lo vamos a encontrar para que tú puedas entretener y divertir a toda tu gente. ¿Sale? Sí, sí, mañito. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a toda la gente de Twitter, que como quiera estuvo apoyando. Como quiera, está la gitana igual y sí. Ahí a lo mejor la ven en el show o algo así. Y si no, pues ya vendrán otros personajes, no pasa nada. Como quiera, agradecer a toda la gente de Twitter que me estuvo apoyando. Los quiero. Ok, estos personajes, estos personajes vamos a darles un mes para ver cómo van evolucionando y cómo van desarrollándose. Y acuérdense que todo esto es por ustedes, no para ustedes, nada más, nada más. No son lugares y quién es mejor, quién es no. Todos somos iguales. Bueno, no. Yo no soy igual que ellos. Ay, cálmate. Cállate, porque luego se lo toman en serio todo Twitter. Los queremos mucho y todo nuestro trabajo es para ustedes. De verdad que sí. Y que molestas están ayudando a crear los personajes. El jueves, el jueves inicia esto, los personajes que... Mañana, mañana, nos damos 30 segundos. Felicidades. Un beso para la maestra Mayra, que está recién casada. Claro, ok. Divúcanos en su rosa, una sonrisa maravillosa. Nos vemos mañana. Toda la variedad a Hiperbol.